Música Ella no nos muerto, me agarra y ya me desabocan No es la conducta, es lo que me gusta Me volas Si todavía me amas como antes Ya nada te parece interesante Yo sé que en el amor soy un pasante Si todavía me amas como antes Ya nada te parece interesante Yo sé que en el amor soy un pasante Si todavía me amas como antes La culpa de la vida Cuando te mueres, esto es lo que me gusta Vamos, 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 vamos Felicidades y humed en tu vida Que lo pases con sana alegría Muchos años de paz y de amonía Felicidad, felicidad, felicidad ¡Felicidades y humed en tu vida! ¡Felicidades y humed en tu vida! ¡Felicidades y humed en tu vida! Está muero, pero... Te encuentro despierto Me dices lo siento Como una lágrima de demás Me abrazas de hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaricia en un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Le daré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Un beso de ti Y te daré el último beso Solo espero un momento, solo dime no es cierto. Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaricia un momento, ven junto a mí. Te daré el último beso, el más profundo, guardaré mis sentimientos y me dejo. Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy es día primero de enero y nos acabamos casi de levantar. Vamos a almorzar. Saben que aquí en Cuba almorzamos, o estamos comiendo 3, 4, 5 días, 10 días de la comida que queda del 31. Así que vamos a almorzar a uno, de la comida que se va a ir. Aquí están las tiendas, mi madre y el niño que viene ahora. Ahora vamos a comer. Nos levantamos hacia un grado. Ahora vamos a almorzar. Sigo aquí, en Cuba ya vamos cubando. Y aquí el chif de cocina es bueno. Miren! Estamos hablando vino. No, no, no. Un beso al vacío y una sonrisa al silencio.